El Congreso Nacional del Partido Justicialista designó como su titular al gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, y tendrá como vicepresidente al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, al titular de la CGT, Antonio Caló, la senadora Beatriz Rosqués y el diputado nacional Eduardo Guado de Pedro. Además, habrá vicepresidentes honorarios que serían los precandidatos presidenciales. Nos junta un mismo ideal y sobre todo un mismo corazón. Somos todos peronistas y creo que vamos a resolver esta situación de la normalización institucional del partido muy rápidamente y consensuadamente con peronistas de todo el país. ¿Llega unido el peronismo? Yo creo que sí. Llega fortalecido en el sentido de seguir compartiendo los mismos ideales, el mismo proyecto, defendiendo el proyecto nacional que está vigente hoy en el gobierno y con vistas al futuro sobre todo, donde apostamos fuertemente, fuertemente apostando también en el 2015. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos compartiendo tres minutos de noticias. Hay más información destacada. Para Naciones Unidas, Argentina registra un alto nivel de desarrollo humano. La organización ubica al país en el puesto 45 del ranking mundial, destacándose como una nación que ingresa en la clasificación de países con categoría de desarrollo muy alto. La policía desplegó un intenso operativo para dar con Cristian Méndez, quien continúa prófugo, la expareja de la mujer muerta en el incendio junto a su actual esposo y sus seis hijos. Está acusado de haber provocado la tragedia. Profundo dolor de familiares y amigos de las víctimas durante la despedida de los restos. Los niños tenían entre 4 y 13 años. Él a mi hija le rompía la casa, le robaba el centro musical, le renovaba la estufa a los chicos. Yo tenía un nieto descapacitado. Y él le robaba hasta la comida a los chicos, le robaba. Hasta entraba a la casa. Entraba a la casa por las ventanas, no la dejaba en pala, se estaba con cuchillo, con fierro. A 40 años del asesinato del padre Carlos Mujica Visión 7, pondrá en el aire un programa especial en homenaje al cura Villero. Será mañana, sábado, a partir de las 21 y 20, después del fútbol en la televisión pública. Aquí, un adelanto. Recién llegado, un domingo caí a ver los partidos de fútbol. Y de pronto se me acerca y me dice, me dice, vecino, hermano, me dice, ¿por qué no se acerca? Nosotros estamos construyendo la capilla. ¿Por qué no viene a trabajar con nosotros? ¿Por qué no colabora? Porque aquí todos colaboramos. Entonces le digo, pero en nombre de este Dios, realmente se llevaron todo el oro. Yo tengo mis antepasados que son originarios. Y tengo que lamentar a más de 80 millones de hermanos masacrados en este continente. Así que, por lo tanto, le agradezco. Y me pone la mano en el hombro y Carlos me dijo, hermano mío, todos somos hijos de esta madre prostituta señalando la capilla. Volvemos rápidamente a Bahía Blanca con el fútbol para todos. Más tarde jugarán Independiente frente a San Martín de San Juan por el torneo de la B Nacional. Nosotros justamente nos reencontramos en el próximo Entretiempo. Hasta luego.